Estamos de regreso en el Open Mic por Alofoque FM, me encanta, yo engolato un chin la voz ya, es natural. Ya dejo de ser la cura de las 5, estamos cogiendo ya. Parece un hombre. Señores, seguimos recibiendo invitados, invitados buenos de la casa, amigos nuestros del humor, con nosotros, una persona que para mí, que no, no me hagan y no me distraigan, para mí es de las representaciones más duras del humor cuando se trata de agarrar y dominar a alguien, especialmente un muñeco. Con nosotros el papá de todos ellos, León de Osorio. El hombre que se lo gana metiendo mano, ese sí mete mano de verdad. El sometedor, el único que mete aquí es. Con esa que yo llego metiendo mano de una vez. El único que mete aquí es. Lo único que yo le digo a la gente, o sea, este desvisto mi show, que cuando yo llego a los shows siempre hago una temática con el asunto de la gente, que subo gente en vivo, y le digo a la gente siempre, ustedes van a ser mi muñeco, y siempre hay uno que se asusta. Claro, porque creen que se va a echar a pasar. ¿Por dónde? Se me gana la pared porque va y tú metes mano por lo que pasa. Claro, pero yo no puedo llegar a mi casa y decir, conoce a Juan. ¿Tú me entiendes? Ahora, también, es como que yo siento que ellos confían mucho en tu capacidad de entrar como tan fácil. O ellos confían en su capacidad personal de recibir. De recibir muy fácil. Pero están diciendo, no, no, por ahí cabe una mano. Y no, me imagino a la esposa de León, déjame ver la mano, a ver si fue una mujer que tuvo ahí. A ver si es otra mujer, que tú prienes fresco, es hombre que tú vas a subir. No, la mujer mía está contenta y feliz, créeme. León, y cuando en tu casa... Te creo. Dale. ¿Tú sabes que yo soy ventriloquo? León ya se ríe como... Por ende, los ventrílocos... Diablo, voy a hablar feo porque voy a hablar de mí. Pero los ventrílocos tenemos normalmente la lengua más desarrollada que un hombre promedio. Ey. Ok. Sí. Maldita venta. La capacidad de mover la boca sin que se vea que se está moviendo. Comienza en eso de M, o la mía. Y tiene el odeo. O sea, que tú haces cundilingus con la boca cerrada. También. También. A veces él está hablando, y está hablando tan rápido que tú ni lo ves que está hablando. Imagínate eso por ahí. Ay, Dios. Como si una venta... Como me hubiese gustado en el bachiller, carajo, haber descubierto esta vaina. Diablo, en el bachiller, como eso te... ¿Tú te imaginas? Tú ahí... No, la 5 era 3 y la 18 era 0. ¿Quién habló? ¿Quién es que está hablando ahí? Nadie está hablando. Yo no sé, Roge. ¿Qué es yo? Digo, ¿qué es yo? Porque tengo que... Tengo que... Tengo que... Claro, te tienes que ir. Pero ven acá. A mí me encantó... Porque estábamos hablando fuera del aire cuando tú llegaste, León. Y estábamos haciéndote preguntas y relajando. Si en algún momento tú tienes problemas y te quillas con la mujer, te quillas con la gente de tu casa, y tú estás solo y te quieres desahogar. ¿Qué tú haces? Tú sacas ñeñeco. Dije, ñeñeco, me vas a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar, ñeñeco. ¿Cómo tú te desahogas en privado? Ahora te voy a decir... Él lo dice relajando, pero yo me he sentado a hablar con mi muñeco. Yo mismo. Claro. ¿Cómo no hablas solo? Sí, porque yo... Yo me agarro, dije que voy a ensayar. ¿Di qué? A contar problema. A contar problema. Ya dámelo el consejo que yo quiero escuchar, porque yo sé. Pero es ñeñeco. Cuando tú hablas con una gente de un problema, tú sabes lo que tú quieres que te digan. Claro. O sea, tú sabes que cuando tú dices un pana, di que... Uy, mano, la mujer me metí en alto. Dije, ¿por qué yo llegué a las 10? Y yo salí, que yo iba a llegar de una vez. Y vaina. Y tú lo que quieres escuchar el pana mío, di que... Ah, eso es buena mierda. Entonces, ¿es lo que tú quieres escuchar? Sí, sí, claro. Pero si mira el pan y te dice, di que, di que... A lo que pasa, que tú te pases. Ahí tú buscó otro pana. Oño, mano, usted dice una mujer salta. Hasta que lo encuentras. Hasta que encuentra uno que te dice de esa mujer. Como no encuentro, yo ahora me siento con ñeñeco. ¿Qué es lo que te dice, ñeñeco? De esa mujer, hermano mío. De esa mujer. Usted vivía en dos estaciones solo. Usted sea mes. Usted sea mes. Usted conmigo tiene. Que el con usted y yo nos buscamos el moro. Tú eres lío. Tú eres lío. Tú eres lío. Sí, que exacto, que son de las cosas que... Que, por cierto, me llega a la mente el tema de... De las mujeres cuando conocen a uno y te quieren... Cuando entran en una situación amorosa contigo, que te quieren preguntar el otro día, buenos días, ¿desayunaste? Mi amor, antes de yo conocer... Yo desayunaba. Se parecen a los fokers que desayunaron. Leóndi, 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 Leóndi. Volviendo al tema atrás. La Bloss and Off. Ey, Bloss and Off y todo. Mira, que el método que usa Leóndi con ñeñeco es el mismo que usa las mujeres con los bebés. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? Porque tú sabes que a veces la mujer pa' quejase sin quejase y que tú lo oigas. Habla con el bebé. Ella habla con el niño. Y el niño le responde. Es que mi papá llega tarde a la casa. Ella misma, por ella misma. Ella misma. Ella es mi niño que tu papi llegó tardísimo y tan lindo. Ella dice, ella dice, que duquel. Ella dice, que duquel. Ella dice, que tu papá no te quiere. Ella dice, que no te quiere. Estoy aquí, lavando y fregando. Yo soy un estelago, ¿verdad? Me, amor. Y manteniendo un muchacho. Y llega a la hora que él quiera. Y llegó sin la leche. Porque tú y yo no le importamos. Saludos, Yuli. y lavando no yo con yo hablo con él me siento con él y entonces empiezo a decir yo la verdad que en esta casa el único que se paga para buscar lo cual soy yo y corresponde mi terraza que terraza el diablo y la voz empieza como a como a como a como a trabajarme claro como a trabajarme y que tú quieres que yo haga oh hay otros negocios donde tú puedes ir sentarte a él tú tienes número de exceso no 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 hay lo frente tú tienes una relación muy bonita con ñañeco y todo el mundo ama a ñañeco muy bonita yo te voy a preguntar con tu mujer no porque no él y ñañeco son uno literalmente a veces son uno no te da pena cuando tú lo guardas ñañeco tú crees que la pregunta no te da pena te puede sacar salir de contexto en un en un en un espacio de cuatro tígeres que cada uno conoce cuál es la respuesta a esa a esa pregunta si te da pena tú vas a ver concierto tú vas a ver concierto tú vas a ver concierto yo se escucho igualito en la Silvania lo oyeron eso no pero yo no terminé la frase yo frené yo frené yo Rondi Rosa es que Rondi y tú te has soñado con ñañeco y en los sueños y él habla solo tú te has soñado con ñañeco quiero saber está buena está buena está buena es que de verdad yo siento que todo esto parte de que como tú tienes que hacer voces diferentes y personajes que tú crees diferentes en cada show que yo cuanto y tú crees tu personaje full con historia con opiniones y que son opiniones a veces que son muy diferentes las opiniones que tú tienes como persona sí eso no te causa algún problema loco no que es la que realmente él tiene y él la tira a través de ñañeco para no coger rebote él y que lo coge el muñeco yo creo que mucha gente me dice no porque ñañeco estuvo alter ego y realmente no siempre es así pero en ocasiones si lo he usado yo creo que yo he aprovechado para decir cosas que tú quieres decir yo he aprovechado para tirar por ejemplo denuncias sociales en modo de chelcha en tus redes tú lo haces en mis propias redes he aprovechado también para si hay una que está buena yo se lo digo a él mismo pero fue en ñañeco pero fue ñañeco cuando Don Miguel hacía los live yo vi a ñañeco viendo un live de Don Miguel de carne conectado yo lo vi te voy a decir la verdad yo desconocía la naturaleza de los lives de Don Miguel me hablaban ni que de carne y no fue ñañeco fui yo mismo que entré a ver que era confirmar a ver de que era que estabas hablando y tu esposa con esas voces que tú haces yo no se pone como quizá un poco codicioso y te dice háblame como ñañeco háblame como ñañeco no pero una ave una cotuizana qué es eso de cotuiz de cotuiz una mujer de cotuiz cotuizencia ella estaba así contenta en el momento y dice ella háblame con mis muñecos háblame con mis muñecos soy 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 que aquí soy yo niñeco te ha aguantado él y yo que está aquí tú eres loca y tú como ñañeco ay no como chichí como chichí sí yo me paré me puse mi ropa y me fui yo no puedo tener ¿Y le pagaste? ¿Le pagaste primero? Yo le pagué y me puse mi ropa y me fui Le pagué y me fui, claro Baja palomo, pío, a veces Baja palomo, a veces, pío Pero feo Yo siempre he dicho que yo nunca nunca he entendido los hombres que pagan para eso ¿Cómo se siente cuando tú desperdicias tu dinero que tú te ganas? Porque es un dinero ¿En 30 segundos tú lo pierdes? ¿Cómo se siente? Tú ibas bien siendo el que besó a Johnny el que es un héroe escotuicense y en 30 segundos es un escalón bajo Pero bien, es así, gracias a Dios yo no creo que tenga que pagar por eso ¿Por qué? Por show ¿Por qué estamos hablando? Por cosas con ññeco ¿Qué es lo que pasa con ññeco? Es una pregunta interesante ¿Te jodió ahí? Mira, casi chifé de que bueno, hubo un tiempo que el ññeco no estaba dejando dinero Yo bailaba Había que hacer lo que había que hacer para comer en esta casa Que dijimos que el único comediante que baile es Lyondi Después más nadie baila Nadie baila Hubo un show que una una clienta una señora bien bien adinerada Y bien mayor Y bien mayor Porque proporcionar eso A lo cual Una mujer para dinero Una mujer para dinero Ella quería que yo entrara como que era un stripper Y después que barajara eso y que después sorprendieran a las otras mujeres que estaban ahí Era como una especie de junta de mujeres Y que la ñeña que era por abajo Yo entré Se me ocurrió ahora mismo Y cuando entré Yo hice mi show y yo entré Sí, como un stripper Entre el país La música y la vaina Y yo no hace lo que sea Y el macarao para que no me vean la cara Claro Y empiezo a hacer mi vaina Y las mujeres contentas Y después Me puse En vez de entrar quitándome Ya yo tenía una franelita Nada más Me quita la franelita Y después me puse una camisa En medio de la bailadera Y después Vienen Y ahí mismo Queito la madre Y señores Bienvenidos A este show ¡Ah no! Oye esa vaina ¡Qué decepción! Vamos a comer Y una de las mujeres Sácate el ññeco Y una de las mujeres Corazón ahorita Yo estaba hablando sin querer Y era tú Por abajo Y Leondi Y Leondi ¡Lo saco! ¡Sí! ¡Lo saco! ¡Sácate! El ññeco El ññeco Pero no sé ¿Qué es? Existe algo Que sea lo más raro Que te hayan pagado Para usar a Ñeñeco El diablo ¿Cómo así? ¿No te imaginas? Algo no común Dice un trío ¿Cómo mi nene? ¿Cómo mi nene? Yo estaba de una vez Y dije Mi nene Barbie Kane ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y Ñeñeco Y Ñeñeco ¿Qué está pasando aquí? Y Ñeñeco Y Ñeñeco Y Ñeñeco al árbitro Y Ñeñeco No, porque para allá Es que algo extraño Yo sabía que te iba para allá Que yo te conozco Claro Hay más cosas raras Que todos tienen que ser Muelvo Cuéntanos No, no Realmente una vez De que fue un Yendel Reveal No sé ¿Para qué te han pagado Para esos ñeñeco? Una vez me llamó Un caballero Llamó allá a la empresa Y quería que le hiciéramos Una actividad Y él estaba muy contento Y diciendo que todo Todo que sí Y la forma en la que se expresaba Incluso engolaba la voz Como tú al límite Y sí o no Como tiene que ser Y después de que terminó Le dijo Yo soy dueño de un chisme Va bien Y te voy a pagar Por ir a intercambio Te supo un twist Que yo dije Aquí hay Bueno, si es dueño de un chisme No sé por qué me lo está diciendo Tú acepta intercambio Yo le dije ¿A cuántos años? Yo le dije Más o menos cuánto Tú crees que yo cobro No, tú le tienes que coger carritos No, porque yo digo Que empeñe el maldito carrito Oye, pero yo no me imaginé Cuánto tiempo Vaya dura Metiendo chisme Dos años de chisme Mucho Son muchos chismis Son muchos chismis León D ¿Y cuándo tú lo vas a sacar? ¿Tú quieres que yo lo saque? Sácalo León D Te va a dar pena ¡Salió el game! ¡Neyeko! 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 Loco, como un pedazo de cosas Puede ser tan querido, men ¡Neyeko, León D León D ¡Neyeko, León D León D Y la gandita tuya ¿Cómo que hay que hacer cosas? ¿Cómo que hay que hacer cosas? ¡Neyeko, a un muñeco! ¡El único muñeco que está vivo! ¡Neyeko, a un muñeco! ¡Neyeko, a un muñeco! ¡Neyeko, parece lo que tú te saques en Plaza Central! ¡Que tú lo devuelves! ¡Dale, que no te venda otro! y de una vez tú sientes como una emoción y se emocionan siempre la decepción hacia ti gracias, gracias hermano, gracias este quién, este no, yo como que lo oíste ese Elías, Elías ah coño, verdad, Elías el huevón este que siempre hace chiste ese mismo que lo cae, yo que fue lo que te digo no pagó bien no pagó, era fía era fía la pelada Miguel Iñeco, Miguel Moreno alias Lachú está allá en la esquina de último muy bien, muy bien ¿quién está allá atrás? ¿qué es lo que es, Ñeñeco? ay, ay, ay yo te improvisé una vez contra ti, te acuerdas el tigre te chulió a Jony ¿por qué no, Ñeñeco, bésalo? no ¿cuál es la maldita necesidad? no sé, aquí porque no me dice extraña a Jony yo la chuleo extraña a Gaby yo la chuleo traña a Sabrina que es la nueva adquisición y yo no la chuleo yo le borro los tatuajes se lo borra como a Karol G de verdad que se lo borró eso lo borró no, eso tiene que ser para alguna serie una vaina que está hablando conmigo Ñeñeco, ¿cuándo te vas a ser independiente? bueno, fíjate si lo he sopesado he tenido algunos momentos en los que hemos tenido reuniones con algunas empresas en las que hemos decidido pero se ha abarajado porque las veces que comenzamos a tratar de que John dice me da con una especie de trombosis como así sí, caigo tú cojiste el cambio Ñeñeco porque me dice que John dice coge tú cojiste el cambio póngate el micrófono Ñeñeco tú cojiste el cambio una casa Barbie gracias ahora te escuchas mejor Ñeñeco ¿se oye mejor? sí, sí, sí te voy a decir oye, oye oye, oye si se oye bien hay uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete ocho, nueve yo tengo una pregunta cuando León te agarra para desahogarse ¿qué tú sientes? que él te saca de la caja y te pone ahí ven, cuéntame consejos para ayudarme en la vida ¿qué está hablando? no soy yo es él, el blanquito es que ustedes hablan casi igualito ustedes los dos hablan como que seguinien yo no sé seguinien de fuera hacia adentro gracias a la llamada tú sabes que el casco mío negro con suena entonces lo que le está haciendo complicando le está complicando la vida al moreno lo que pasó un DJ ahora Ñeñeco tú te imaginas loco DJ Ñeñeco Ñeñeco atención vecino al que quiera el de su mona que me aconseje Ñeñeconi Ñeñeñeconi Ñeñeconi nunca sabes Ñeñeco tú como compañero inseparable de León yo quiero que tú que tú hagas un tecachi hoy el secreto más oscuro de León eso que él no quiere que tú digas confiésalo aquí en el open mic el más oscuro el más oscuro Ñeñeco llévate de nosotros Ñeñeco Ñeñeco te va a ser viral queremos un título para este video Ñeñeco eso lo que yo digo yo soy un tipo muy respetuoso no he estado con ninguna mujer que haya trabajado conmigo Ñeñeco Ñeñeco qué maldito Ñeñeco Ñeñeco teníamos tú loco córdale el bullying cómo coger llamada para Ñeñeco el bullying que hace Ñeñeco a León y no se lo hace nadie 8095669393 con nosotros Ñeñeco 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 León está cobrando de que 90 millones subió un videíto por ahí pero en Ñeñeco Roshi 790 millones juntos se desaparece del país Ñeñeco tú tienes la misma ropa de cuando te entrenó hace como 15 años y la cambió de casa como 3 veces y de vehículo también de que 3 chachos ese hombre se seguía mudando ahora tienen una casa hasta con piscina él está comprando todo el sector el que le gusta el real ¿y tú la misma caja? me saca nadie de ahí ¿y tú la misma caja? Ñeñeco el único lugar que yo que está todo cerca ahí mismo tengo todo de ahí el asunto que te quiero preguntar aprovechando el momento ¿por qué tú no me has cambiado la ropa? ya que estamos hablando de eso aunque sea uno tenis se agarra del brand yo entiendo imagen comercial no lo que pasa es que tú eres un personaje icónico ya o sea ya en República Dominicana se habla de muñeco famoso y nada más piensan en Ñeñeco así como por ejemplo tuvo el chavo el chavo siempre tuvo la misma ropa ah es cierto el chapulín tuvo siempre el mismo uniforme exactamente el don Ramón siempre tuvo el mismo sombrillito el señor barriga el mismo saco la misma colbata cuando fueron a Acapulco el otro capítulo te dio ahí más llamadas open mic estamos con Ñeñeco el leo de este lado buenas tardes que es lo que tú dices cuanta una pregunta para Ñeñeco cuando él se baña él se baña solo o deja que Dios le voy a dañar la pregunta a ese muchacho lo primero es que yo soy un Ñeñeco yo trato de yo me caño con un esprey especial yo juraba que el Ñeñeco lo metían en la lavadora no se marea se marea no no se puede que Ñeñeco y te toca la bandería no no yo no yo no yo tranquilo pero con un esprey y ya y ya bien ahí vamos ya Ñeñeco tú tienes problemas ah perdón pues Mike buenas pues Mike estamos aquí que lo que papá que lo que con el Ñeñeco no una pregunta para Ñeñeco digo para Leondi para Leondi Dígamelo Carlos loco por fin que te pasaría siempre tú estás tranquilo en tu casa te quita Ñeñeco Iván y todo el mundo y te dice salud el diablo el que nada nada te quita Ñeñeco y te saluda que Ñeñeco o sea solo le hable no te imaginas las veces que yo que yo me he imaginado eso que yo yo me imagino que sí yo te sentado allá y yo loco coño háblame loco dime algo dime algo y yo sé que tú hablas el día que yo te hable tú te vas a morir y tienes que sos pasear y que tú tienes que salir corriendo yo creo que se vas a dividir en lo que sucede él quiere tanto eso de verme hablando que él está incluso hasta escribiendo una película de Ñeñeco el título ya está ahí el título ese mismo una película de película de Ñeñeco hay que poner la mano vieja que lo haga una película de mí atención mano vieja que la conozco y sabe que se empieza con una vaina después de unos títulos jodones no me daña la vaina que creen que uno niquiera yo tengo una pregunta ¿tú tienes problemas con los demás muñecos? no 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 a mí mi único problema es que no me gusta que me guarden junto con el viejo con don Chichi con don Chichi porque el viejo quiere un señor mayor que no controla sus esfínteres la producción me apunta a un insight interesante me dicen que se está haciendo una película tuya para el evadir lo de la ley de cine tú sabes que un actor puede cobrar hasta un millón de pesos el diablo ¿tú estás claro de eso? el prota el prota Ñeñeco la película es de ti la película es tuya pero tú no vas tú no vas a cobrar como prota no voy a ser yo el protagonista tú eres el protagonista seguro no no porque realmente el protagonista vengo siendo yo ajá ay que azaroso entonces ahí te da ganas tú Ñeñeco habla con Chucky a ver como él cobraba el tipo le queda chiquito pero álvaro pero eso eso es eso es normal como cuando como cuando viene la película Ñeñeco no 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 tiene tiempo no 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 yo estoy sin presión yo estoy escribiendo tranquilo tengo ya la idea de del trama de la trama lo que no tengo todavía el desenlace final tú tienes el título película Ñeñeco y falta lo otro Ñeñeco son 46 páginas y he escrito el título en negrita el archivo pesa 11 kilobytes y se llama película Ñeñeco 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 tú no has considerado quizá ahí te contó el necleto el asunto es que a mí no me gustan los memes no 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 es ese no es tornicleto el de los memes no 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 ya sea el de Carlos Carlos ya ya es así muy bueno muy bueno el muchacho gracias a ese muchacho es que este hombre se metió a eso se metió a eso y yo acá a ese muchacho fue su inspiración Ñeñeco pero el ícleto tiene la mano muy grande piénsalo por eso es que este tornicleto sufrió mucho y lo dejó ese muchacho con esa mano larguísima tenemos una llamada en la línea open mic open mic vamos con Ñeñeco con Ñeñeco este es el segmento ¿vas a hacerle a Ñeñeco? sí la pregunta la pregunta dala oye Ñeñeco diga la primera vez que tú viste a León ¿qué te pasó por la cabeza? la mano la mano de León la mano de León que en este pero gran actorito quieren comer ese letro desgraciado eso era para ti eso era para ti eso era para ti ese era yo era yo coño Elía era yo ustedes no dejan pasar uno señores diablo coño uno no queda su hinchicha aquí ¿a qué carajo hinchicha que a uno? diablo coño no vaya aquí no 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 era yo no te vayas coño Elía era yo ya 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 era yo para eso porque te traímos ¿verdad? respira ya coge la otra llamada no voy a caer nada no voy a caer nada mira me voy a alejar cogerla tú es para ti que te está llamando la entreguita Elía cogerla tú Ñeñeco bájate cállese ¿cuál es otro coño? no hay estamos en Radio Nacional que se callen también tienen alto Ñeñeco otra llamada y habla tú con que tú es y si es tu hermano Ñeñeco si es lo tuyo tranquilo sí literal ya lo sube ahora estamos Ñeñeco consuelo adelante open mic señores yo voy camino a mi casa y yo me estoy orinando yo voy manejando y yo no sé cómo yo puedo llegar a mi casa ¡mea! estoy orinando literal oigan aunque ustedes no lo crean Leondi es el personaje principal pero quien rompe ahí que hasta más buen mozo es Ñeñeco ¡ay te agueroso! gracias amor ¡él es Orson! la estoy congiendo qué linda gracias amor por esas hermosas palabras tiran al DN bien con to y foto no perle tiempo esa es la última estamos con Ñeñeco en el open mic Cáceres Pai Bertulli el último que tú dices pues tráeme la guagua tráeme la guagua el día escríbela al DN tirame por el DN ahora tu número 809 dale calma calma oye tú sabes que Ñeñeco se baña como los gatos ¿cómo? en seco pero hay una pregunta que quiero hacerle a Ñeñeco dígala dígala Ñeñeco ¿cuándo tú le vas a poner una querella a Leondi? es que con toito te voy a hacer claro sincero y directo ¿tú sabes por qué la querella ¿verdad? no porque él te vive metiendo la mano oh cáspitas chancle tengo 20 años y no me había percatado de ello gracias Cáceres ¿dónde está tu otranjano? Ñeñeco Ñeñeco pues tienes cédula entonces ya ¿verdad? ya tengo ya 20 años tenemos desde el 99 tiene que ser más me imagino 23 22 son 23 Ñeñeco yo aquí tengo una pregunta Ñeñeco que soy comediante no matemático sí por supuesto Ñeñeco tengo una pregunta que tengo no contables tengo un maldito agujero ya hasta entonces Ñeñeco yo quiero saber ¿dónde te compraron? no ¿o quién te hizo? no mira este tigre fue él se rogó este caco esa cabeza de ese muñeco era en la casa de una que era novia mía y no era esa misma era otra lo que pasa es que después como vi a otras personas vieron que me regalaron una cabeza otra la compré por internet y ahí tengo como dos o tres de respuesta por si acaso o sea que tú tienes básicamente como los poloches negros de Carlos tú tienes varios Ñeñeco tienes como clones tú tienes clones ahí perdón Ñeñeco tú has perdido la cabeza antes sí, sí, sí esta, esta, esta mía, esta este caco mío este, este este la tienda ahí tiene mollera tiene mollera en esa en esa yo tengo ya con el de cuando con esa tú tienes como desde el dos mil trece por ahí dos mil tres dos mil tres tú te acuerdas ¿y qué pasó? que tú perdiste la cabeza antes no, este que la cambió por gusto estaba yendo bien sí, le dijo vamos a cambiarla vamos a cambiarla así, vaina mía así la gente quiere seguir opinando y hablando contigo Ñeñeco ¿quién es esa? vamos a ver esa es mano mano vieja vieja pero un cero señora señora no le quite años a su vida póngale vida a los años que es mejor porque no te lo usted al hacer el amor siente las mismas cosquillas Ñeñeco ¿dónde está esa mano? Ñeñeco ¿dónde está esa mano? Ñeñeco Ñeñeco ¿dónde está esa mano? Ñeñeco ¿qué? déjame ¿hay gente? déjame ser feliz ¿y ese ganó vieja de verdad? sí ese ganó vieja era una estrategia muy buena sabes decirle que ganó vieja porque yo juro ¿no? no sé cómo que digan que detrás de cámara está este y le digan el rubio ¿pa' que esté curibea? mía y el tigre que viene aquí a ese que dice ¿quién es? es okey es okey es okey es okey capitán aló bien de verbo bien de verbo ¿de qué dice? de verbo bien de verbo aquí aquí dice editado yo lo vi en Instagram y le dice otra cosa en Instagram ya es para adulto en Instagram ah ya aquí está editado versión clean ok clasificación Mozart tú estás bien de verbo te da la gana de coger ya ah sí dale buenaza hey ¿cómo estamos señores? dígono una preguntita artículo 9 se está peleando ñuñeco así que tú lo haces botado en el bulto por ahí una buena esa no se lo diga ñuñeco dígono dígono confiesa dígono habla hablo una vez no que estábamos en 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 bali café que estábamos haciendo una una karaoke que hacíamos ahí y y yo tenía un show y yo para no dejar el bar solo agarré puse un set de música y dije yo voy a hacer un show rápido eso ahí en el clunaco le dije fue a buscarme creo que fue jefferson reina y se montó y digo yo ya el asistente ya montó micrófono y todo y nada más llega a sacar muñeco y hacer show cuando llego yo que me llega ayer me tiró en el carro y agarre granca para allá llegamos allá desde que llegamos fue a poner micrófono arriba y dice dice a les y el que era asistente me acuerdo y el muñeco yo no ando en mi carro ay 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 ahí estaba yo en el carro ahí como casi y solo aficiándote 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 a adentro si se encuentra con el área para no aplauso para el guineco y león de osoria gracias esto es de los man tiene show ññeñeco te presentas claro que si estaremos este mismo 12 estaremos allá en la vega en saquila en el restaurante acabo de decirle a este que nos presentaremos el 17 aquí en el comedy club el 18 en el comedy club de santiago y el 26 26 26 26 de este mes estaremos en san antonio de guerra un día pero bien haciendo el show con este moreno en el lugar que se llama level eso es parte de ya no me acuerdo de lo otro que más ya eso es bien de picada estamos haciendo un par de cositas para no dejar este guardado ahí si que yo cuando me dejan guardado de cojido gracias gracias Leondi esto es el open mic el open mic lo que se llama lo que se llama lo que se llama lo que se llama Gracias.